¡Suscríbete al canal! No es porque yo les presumo, me sigue la buena suerte A lo que yo me dedico, traigo cerquita la muerte Yo me la paso en la sierra, sin la decir la entería Si dicen que a Hornelas no busca la policía Me vota a Estados Unidos para perderme unos días Los de la llave me persiguen Con un vaso no traen permiso Se lleva la mejor parte, si es que hay un descomiso Los gringos nunca la queman, la mayoría son macizos Tengo un cuerno de chingos y una super bonita Y también el camino y el peligro me quitan Si me ven en un aprieto, luego la muerte vomitan Amigos en reclusorios, tengo el norte y el oriente Porque los han detenido, corrieron con mala suerte Otros los traen en el sur, porque confío en la gente Si algo no y me quiere entrar Es peligrosa la cosa Cuando es el hombre formal, siempre cosecha y la goza Mas si se vuelve pleo, un tronco cae en la fosa